Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos ya en el año electoral pleno. Ya vemos cómo, a pesar de los regaños del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de algunas sentencias que han habido y suspensiones, pues ya prácticamente Guatemala está en una campaña electoral. Vemos las carreteras pintadas de diferentes colores, unos colores los pintan sobre los otros y, en fin, vemos de color rojo, de color naranja, de color verde, de color morado, etcétera. Hoy, pues, quiero presentarles, antes de seguir hablando sobre el tema, al licenciado José Carlos Sanabria Arias. Él es mi invitado el día de hoy. Bienvenido, licenciado. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches a todos los televidentes. Es un gusto para mí también estar acá. Muchas gracias. El licenciado es coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de Asíes. Hemos tenido la presencia aquí de muchas personas de Asíes que trabajan en diferentes áreas de investigación y, pues, le damos la bienvenida. Dicen, ya estábamos hablando hoy acá de que ya los diferentes colores que andan por toda Guatemala. Una vez hicimos la broma de que ya era casi imposible ponerse corbata acá porque si la ponía una era de otro. Uno se enojaba, otro no se manejaba. Pero, en fin, lo interesante es que ya estamos prácticamente viviendo las campañas electorales que van a cambiar autoridades desde el nivel municipal al Congreso, a la presidencia, etcétera. Y dentro de lo que estábamos platicando el otro día con nuestro equipo acá de investigación es el hecho de que salió la noticia de que mencionaba que 63% de los actuales alcaldes tenían toda la intención de reelegirse. Y nos llamó la atención de que por qué fuera tan alto el número de personas que se quieren reelegir. Y alguien acá de nuestro equipo de investigación dice, mire, ¿por qué será que les gusta tanto quedarse? ¿Qué es lo que les llama la atención? Entonces pensamos en traer a un invitado como usted que tiene mucha investigación en este campo con una institución tan seria como así es que tanto contribuye. Y tal vez le tiraríamos la pregunta exactamente igual. Licenciado, ¿por qué cree usted que tanto alcalde en funciones se quiere reelegir? Sí, en ese sentido creo que indudablemente el interés por buscar la reelección está presente y está principalmente relacionado si vemos esta visión patrimonialista del Estado, es decir, esta visión que nos permite conocer cómo a través de las posiciones de poder se hacen negocios, se accesa a riqueza y este tipo de dinámicas son las que en gran medida son los incentivos que tienen los alcaldes para buscar su reelección. Hay de una u otra manera pues alcaldes comprometidos como una plataforma política, alcaldes que han tenido un buen desempeño en la labor edil y en este sentido pues sí buscaría una reelección que supera esos intereses bastante particulares, bastante patrimonialistas y bastante específicos en buscar rentas y en buscar recursos para hacer crecer principalmente las riquezas. En este sentido creo que además de eso pues también hay otros alcaldes que han tenido un buen desempeño y que en esa medida pues continuar con los trabajos, con los programas y con todas aquellas obras que han hecho es importante. Lamentablemente son menos estos segundos que los primeros. Y aquí me gustaría también platicar un poco que los resultados al menos electorales nos demuestran los ciudadanos y en general tenemos como la percepción de que los alcaldes se reeligen mucho y que los alcaldes pasan mucho tiempo en las alcaldías y al menos los resultados de las últimas elecciones. Realmente las elecciones del 85 hasta las del 2011 nos muestran que son pocos los alcaldes que logran mantenerse en más de tres periodos en el ejercicio del cargo. Son muchos los que, o son algunos los que logran una reelección inmediata, aunque ese no es un porcentaje significativo porque también son pocos, pero en términos generales no se logran, o los alcaldes no se logran reelegir. Y también lo conversábamos en términos de que los alcaldes en ejercicio de una u otra manera tienen ciertas ventajas porque tienen los recursos públicos, tienen las obras y todos esos recursos uno pensaría que pudiesen acompañar o fortalecer sus plataformas político-electorales. Pero en este caso los resultados nos muestran lo contrario. Y así sucede también con el Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución que a lo largo de las elecciones se renueva significativamente. El último proceso electoral entraron 90 diputados nuevos de los 158. Yo creo que en esa línea es también importante evaluar la pertinencia institucional de tener la reelección o no. El sistema permite la reelección para los diputados y para los alcaldes. Esta es una reelección indefinida, es decir, no tiene un límite. Y sí plantea una prohibición constitucional para la reelección del presidente o de la persona que está ejerciendo la presidencia, más no la reelección del partido, que es algo interesante. Porque si un partido de gobierno tuviese la capacidad de preparar una plataforma política de largo plazo y programática donde tuviera la capacidad no solo de hacer una buena gestión, sino de que el candidato oficialista en la elección inmediata lograra ganar la elección, eso nos pondría en el escenario de que la reelección sí se puede dar a nivel presidencial en el partido, no necesariamente en la persona, que es la prohibición específica. Hasta el momento ningún partido político ha logrado ni una reelección como partido, ni ha tenido la capacidad inmediata, ni ha tenido la capacidad en una posterior elección. Pues muchas gracias licenciado. Usted verdaderamente ha mencionado muchos de los puntos que nos estaban generando esta inquietud, ¿verdad? Porque parte de lo que se puede pensar o pensaríamos en general es en que la mayor parte de los alcaldes se repetían siempre. Y resulta pues que no, ¿verdad? Nos estén haciendo el comentario de que es la minoría de los alcaldes los que se repiten. Tal vez yo creo que un poco, haciendo la broma, tal vez por qué se siente que están mucho tiempo, es porque es tan largo el tiempo que como que nunca terminan, ¿verdad? El mal rato pasa. El mal rato tarda que pase. Pero por otro lado también es interesante ver que son las poblaciones al final los que reeligen a sus funcionarios, pues porque muchas veces se señala de alcaldes que tienen cuatro periodos o cinco periodos, son la excepción como usted menciona, pero que pues es el votante el que dice yo quiero a él que siga por diferentes razones, que son tal vez algunas de las que me gustaría analizar con usted. Hay sistemas como en México que lo que se dice ahí es sufragio efectivo, no reelección. Entonces no hay reelección secuencial. Ellos pueden optar después por otro, pero no pueden repetir inmediato, sino que seré en el próximo. Y esto pues funciona. Pero también usted mencionó el hecho de que son las plataformas políticas las que podrían buscarse que vayan a reelegirse. No se repite la persona, pero sí se repite el partido. Ahora, de ese análisis que ustedes hacen, usted mencionaba un poco el individualismo. Nuestra democracia es de corta existencia, 30 años, un poco más, ¿verdad? 30 años. 30 años exactos. Pero, ¿qué podría irse aprendiendo? Que están predominando las plataformas de partido, que están predominando los individuos como candidatos. ¿Qué cree usted? No, en este sentido, al menos los datos nos demuestran que a partir de 1995, 1999, básicamente tanto los alcaldes como los diputados y los diputados que han logrado la elección lo han hecho en gran medida, o en la mayor parte, en partidos distintos a los que fueron electos. Entonces, esto es lo que nos está mostrando, es una política que está más orientada a las personas, más orientada a los liderazgos locales, que a los partidos políticos, que terminan siendo la variable que en algunos momentos se desecha. Y principalmente ese desecha o ese cambio constante que vemos principalmente en el Congreso y en los alcaldes, es porque los partidos políticos, en ejercicio del poder, sufren tal desgaste que ya no se constituyen pues en esas plataformas políticas con potencial electoral, sino que estas personas en ejercicio buscan plataformas políticas que van surgiendo, que tienen posibilidades y que tienen una presencia y una fuerza que les permita, de una u otra manera, asegurarse una reelección. Y en este caso creo que de la mano, con el fortalecimiento de esta política personalista, también está uno de los elementos, está emparejado con uno de los elementos, es que la mayoría o que muchos de los casos de estos liderazgos están consolidados en estructuras territoriales, estructuras fuertes, estructuras que tienen arraigo y que esas estructuras responden directamente al líder y no al partido. Y que muchas de las situaciones están alimentadas por una lógica que yo creo que debemos de erradicar, es decir, si vemos 30 años de democracia, que es uno de los elementos que debemos de eliminar si queremos consolidar nuestro sistema democrático, y es que está en la lógica clientelar. O sea, esa lógica patrimonialista del Estado de buscar recursos y de agenciarse de estos para beneficios e intereses personales y no colectivos, también se expresa en una relación bastante clientelar que se establece entre estas estructuras, entre la gente que pertenece estas estructuras y estos líderes. Y que al consolidar esas estructuras, lo que hace es que permite que la permanencia, en términos de capital político, logre trascender en el tiempo. Eso beneficia directamente al individuo y no al partido político. Entonces sí creo que es importante hacer ver porque más allá de las buenas capacidades, de los buenos propósitos y de los buenos intereses que tengan los individuos, creo que debemos de concentrarnos en las instituciones. Bueno, recuérdese licenciado, de que en nuestra historia prácticamente los partidos políticos se fundan, nacen, llegan y desaparecen. No hay partido que tenga más de 20 años de existencia, porque el último era la democracia cristiana que había llegado creo que a 25, y todos los demás partidos son nuevos. O sea, porque no son institucionalizados, ¿verdad? Sino que son plataformas o son vehículos electorales para una persona, para un individuo, que luego si llegan al poder, pues viven un poquito más, y si no llegan, pues prácticamente van desapareciendo. ¿Sabe qué es interesante también? En este caso, para recalcar esto de lo individualista, ¿qué es esto? Porque, por ejemplo, los partidos siempre andan buscando al que quedó de segundo en la elección anterior, porque ese segundo tiene mucho chance de ganarle al candidato o al alcalde actual. Pero, reenforzando de nuevo el hecho de que es el individuo el que tiene el jale, digamos, entre la gente o entre los posibles financiistas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, usted sabe que las campañas electorales cada vez son más caras. Y obviamente, cada vez se requiere, pues, más televisión, más prensa, más medios para llegarle a un electorado. Incluso se requiere que le regalen de todo, ¿verdad? Porque cuando llega un candidato, llega a regalar pelotas, a regalar láminas, a regalar lo que se puede. Es decir, el dinero es muy importante. Siempre se ha dicho que ojalá que sea la democracia la que domina el dinero y no que el dinero domine la democracia. Pero una pregunta, licenciado. ¿Cree usted que se puede ganar una campaña a nivel municipal, a nivel congreso e incluso a nivel nacional con limitaciones de dinero? Muy difícil, muy difícil. Creo que es un factor importante, no determinante, ya que se han dado casos donde las inversiones, por ejemplo, de algunos candidatos a la alcaldía ha sido importante y no han logrado llegar a ganar la elección. Pero en este caso no es un recurso del cual se debe prescindir. En este sentido yo creo que sí es necesario hacer algunas acotaciones sobre principalmente el modelo de financiamiento que tienen los partidos políticos. Que el modelo de financiamiento también nos viene a confirmar un poco la tesis que estábamos hablando hace un rato. Este viraje o esta orientación del sistema hacia las personas también se ve evidenciado en el modelo del financiamiento de los partidos políticos. Como usted muy bien decía, las campañas políticas son cada elección mucho más caras. Y en este sentido el Tribunal Supremo Electoral tiene muchas dificultades para fiscalizar el financiamiento. ¿Por qué? Porque el modelo de financiamiento de los partidos políticos también es personalista. En este caso, la mayor y la más importante cantidad de recursos se transfieren de manera directa a los candidatos y no al partido. Y el tribunal tiene más o menos el andamiaje normativo que le permite fiscalizar los recursos de los partidos y no de los candidatos. Que es donde entra la mayor cantidad. Donde entra la mayor cantidad de recursos. De hecho, el sistema es tan descentralizado que los partidos a nivel central, es decir, la cúpula del partido, hablando, no tiene control de todos los recursos que se están utilizando a nivel local y departamental. Porque es directamente el candidato quien recibe los recursos. No lo reporta el Tribunal Supremo Electoral, hay pocas formas de fiscalizarlo. En ese sentido el tribunal debería de ayudarse de otras instituciones como la SAT, la IBE, es decir, hay una serie de instituciones que podrían fortalecer el sistema de control y fiscalización. Porque ese sí considero que es otro de los problemas que no solo agudiza el personalismo, sino que también dificulta la consolidación de nuestro sistema democrático. Porque el financiamiento es personal, no es transparente y principalmente condiciona la agenda de los personales públicos. No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Porque la persona que está dando o el grupo o la mafia que está dando quiere algo a cambio. Y eso es lo que desafortunadamente esto lo ha ido perpetuando. Pero para esto habrían que ser cambios importantes, por ejemplo, en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Usted cree que es factible hacerlos? Yo creo que más que factible son necesarios, urgentes e indispensables. Y en este sentido siempre está ese dilema, ¿no? Si son los diputados o los políticos quienes tienen que aprobarla y los políticos son los que se benefician de la situación actual, ¿cómo se van a poner ellos la soga al cuello? Exactamente. Ese es el dilema. Yo lo que creo aquí en este sentido es que bajo una reflexión, porque hay políticos y hay miembros de los partidos y partidos que en gran medida sí buscan consolidar la institucionalidad de los partidos principalmente. Pero yo creo que en gran medida respalda en la exigencia de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos muchos espacios de acción que no los hemos utilizado. Recordemos también que tenemos apenas 30 años de democracia. Eso es una democracia bastante joven. Pero sí creo que bajo una presión social que promueva principalmente una democratización del sistema. Y cuando hablamos de democratización estamos hablando de abrir canales de participación, de abrir posibilidades reales. de que, por ejemplo, si una persona, un ciudadano quiere ser candidato a presidente, no necesariamente dependa del financiamiento privado y de un significativo, importante y millonario financiamiento. Sino que se generan condiciones donde la equidad, donde la competencia se dé en igualdad de condiciones. Esa es la base de la democracia. Esa es la base de la democracia. La base teórica de la democracia. Si los ciudadanos no tomamos conciencia de que los cambios se tienen que dar y si no lo exigimos, porque recordemos que también los políticos son nuestros representantes y fueron electos a través de nuestro voto. Entonces sí es necesario que esos instrumentos democráticos que no hemos utilizado como ciudadanos los hagamos efectivos. efectivos para exigir una reforma política profunda, integral, que democratice el sistema, al menos el sistema electoral y de partidos políticos. Claro, porque cuando usted mencionaba que, digamos, ellos son, digamos, los funcionarios electos, pongamos el dedo en los señores diputados, son representantes nuestros. Sí. Pues la verdad que desafortunadamente el sistema está tan deformado que ya no es cierto, ¿verdad? Porque alguien que entró por el voto de la gente que pensaba que el color verde era el bueno y vota por esta persona. Porque acuérdense que el voto muchas veces no es directo, sino que es, pues, por listado nacional, por aquí, por allá. Pero aquel que haya pensado que los verdes eran los que le interesaban, o los rojos, o los azules, o los amarillos. Pues resulta que cuando esta persona entra al Congreso, pasa por los rojos, los verdes, amarillos, los azules, se cambia de partido como diez veces. Realmente ya no está representando a quienes lo eligieron. O sea que eso sería parte de las reformas que habría que hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Alguna vez un líder o alguna persona que estuvo acá decía, miren, es que eso es un caso de estafa, porque yo voté por esta persona, pero esta persona se cambió siete veces. O sea que a los que lo eligieron a él, ya no lo representa para nada. Y no representa a ninguno de nosotros que tampoco que no lo eligieron. Cambios dentro del sistema político que hay que hacer, que yo sí creo que, volviendo al punto de que, ¿qué es primero? ¿Verdad? ¿Es el huevo o la gallina? Bueno, yo no creo que muchos políticos quieran reformar la ley electoral, porque obviamente se ha hecho un modo vivendi de esto. Ellos se reeligen constantemente, el sistema lo permite. Se ha hablado tanto de que el voto sea nominal, decir yo voto por usted porque yo a usted lo quiero y ahí está su foto. Pero cuando entra arrastrado por el partido que en ese momento tiene más popularidad y jala muchos, no puede ser, ¿verdad? Luego, la parte esta que me preocupa mucho es la parte de esto del financiamiento, porque en realidad en Guatemala creo que hay ahorita 26 partidos políticos. Sí. Bueno, de esos 26 partidos políticos, ¿cuántos usted cree realmente que tendrían una opción de ganar una elección, por ejemplo, presidencial? Pocos. Pocos por las condiciones, un poco que ya describíamos, porque es una competencia donde se necesitan muchos recursos, no solo financieros sino otro tipo de recursos, y esos recursos no están disponibles para todos los partidos políticos. Pocos sería, ¿qué número diría usted, licenciado? De 26, ¿cuántos partidos cree usted que podrían tener la posibilidad de llevar a un candidato a la presidencia? Un poco los resultados nos muestran que yo creo que unos tres partidos. Tres partidos. Entonces, si lo pensamos ahora en el lado inverso, a este señor que anda repartiendo centavos por ahí para quedar bien, pues le va a meter a tres tal vez, porque a veces los inversionistas que tienen intereses perversos, pues apoyan a dos o tres partidos, por si gana uno o por si gana el otro. Sí, se aseguran los beneficios. Se aseguran, o tal vez lo más lo meterá en cinco, pero hay 21 que no tienen ninguna oportunidad de recibir financiamiento. Entonces, realmente esos partidos no tienen ninguna oportunidad de obtener puestos. Estoy hablando sobre todo de las presidenciales, ¿verdad, licenciado? Sí, y ese fenómeno también se repite en otras elecciones, no solo en las presidenciales, sino también a diputados y alcaldes. Cuando revisamos, por ejemplo, el comportamiento electoral, porque tenemos un sistema multipartidario. El sistema multipartidario permite, por un lado, una participación activa de muchos partidos políticos, es decir, estamos priorizando, estamos dando importancia a la pluralidad, al pluralismo político, pero lo curioso es que, si lo vemos como oferta y demanda, hay una oferta de partidos políticos multipartidarias, es decir, hay muchos partidos políticos en el escenario que presentan muchos candidatos, pero que curiosamente la demanda, que en este caso si utilizamos ese modelo de oferta de demanda, que son los ciudadanos, está votando, no en la lógica de un sistema multipartidario, sino en la lógica de un sistema bipartidista moderado. Cuando vemos los resultados de las últimas elecciones, para nivel presidencial, para nivel de diputados, y para nivel de alcaldes, vemos que más o menos el 85% de los votos, de todos los votos válidos, están concentradas en las principales tres fuerzas políticas. Es decir, los ciudadanos tienen una oferta grande, pero esa oferta grande se concentran en tres competidores, en tres ofertas políticas que aglutinan. No podemos hablar de que hay un bipartidismo fuerte, porque los partidos no han logrado trascender en el tiempo, por eso es que hablo de que en las diferentes elecciones, son diferentes fuerzas políticas las que agrupan estos tres, estas características. Sí, o sea que el 85% de los votos van en cierta dirección, ¿verdad? Sí. Porque por otro lado, también licenciado, en Guatemala verdaderamente no hay una división ideológica real, ¿verdad? Es decir, todos los partidos se agrupan en el centro derecha, la mayoría, otros en la izquierda, pero una definición ideológica de partidos no hay, o cree usted que hay partidos ideológicamente claros en Guatemala. No, no hay. De hecho, es una de las debilidades del sistema. Sí, yo creo que no hay que ser tan tajantes, porque sí, muchas de las orientaciones, por ejemplo, de sus programas de gobierno, o las acciones de alguno de los principales líderes de los partidos políticos, sí está orientada en gran medida por una orientación ideológica. Lamentablemente, lamentablemente el pragmatismo, la inmediatez, el cortoplacismo, resultan siendo los criterios que terminan primando en las decisiones que toman los políticos, y no necesariamente los criterios ideológicos, amparados en la forma en que entienden y ven el mundo, y ven no solo los problemas, sino también las soluciones. Bueno, entonces sí creo que esa es una de las principales debilidades que hay que fortalecerlos, porque sí creo que debemos de recuperar la política de valores, la política de ideas, la política de proyectos, y dejar por un lado la política de negocios, y la política de intereses personales. Entonces sí, a 30 años de nuestro sistema democrático, ese es otro de los elementos que hay que ponerle foco, hay que atenderlo, y ver de qué manera se soluciona. Claro, porque por ejemplo, digamos en nuestra historia ningún partido, o sea, el presidente no puede por ley, ¿verdad? Pero ningún partido político en el poder se ha reelecto, digamos. Ni inmediatamente, ni en las... Ni en las siguientes, sino al final desaparece. Pero eso también nos lleva a que no hay continuidad de políticas, porque realmente no existen políticas de largo plazo, que es lo que deberíamos de tener. Un individuo fue presidente, pero la plataforma ideológica y la plataforma programática que lo lleva, pudiera reelegirse y seguir, si estuviera llenando las necesidades del guatemalteco. Pero no, lo que se da inmediatamente es que el guatemalteco a la siguiente cambia de color, y pues ahí todo empieza a cambiar, porque el otro que llega lo hace al revés, o lo modifica, o deja de hacerlo bueno, o lo hace como él lo cree que sea conveniente. Licenciado, nos vamos a tener aquí hoy en la noche. Muchas gracias. En muy pocas palabras, ¿cuál sería su mensaje más importante que quisiera dejarle a la audiencia hoy? Yo creo que es necesario a todos los ciudadanos que tenemos un instrumento, y ese instrumento se llama el voto. Y en este sentido, involucrarnos no solo en la elección, sino transitar de esta democracia electoral, que hemos logrado consolidar en buena medida en estos tres años, a una democracia plena, a una democracia donde hacemos fiscalización, participamos más allá de solo la selección, y nos involucramos en todos los asuntos políticos. Yo creo que la solución de construir nuestra democracia pasa por que los ciudadanos seamos democráticos. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, pues les deseamos un buen fin de semana, y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!